Este es para todos los cingados que se me han virado y todos los ranas que comentan y no se me acercan que andan en el murmullito ese, los que de algún modo me han apuñaleado por la espalda Aquí les traigo el formato, cuídense las nalgas, que corneta, toco el himno repa que me gusta Tu canto no me asusta, me llevo los víveres, soy el malo, el que los lleva a toda la pingue palo El bichito candela ese, metido en el ojo, el coper free que transforma a lo duro en flojo Tu pesadilla que no deja dormir compadre, soy el que en cada concierto se caga en tu madre Aprieten los pondillos y cierren los estuches, muchacho, que traigo mucha carga pa' tu buche El coleccionista hueso que anda con el hacha, hoy tú va a quedar color de remolacha El que no estés ready pa' este drama, chama, que no escuche Tengo mucha carga pa' tu buche Doy miento pa' biberones y pa' muñecos peruches Tengo mucha carga pa' tu buche Caguen o recen si les queda fe, che Tengo mucha carga pa' tu buche De mi concierto, ven con retírense Retírense Se me acabó la paciencia con todos estos come mierdas Que ninguno dan na' Yo me mantengo super fiel a mi piel y a mi cordal Es la pura verdad Se me acabó la paciencia con todos estos come mierdas Que ninguno dan na' Yo me mantengo super fiel a mi piel y a mi cordal Es la pura verdad ¿Y cómo dice el corre? Traigo mucha carga pa' tu buche Prohibido pa' biberones y pa' muñecos peruches Traigo mucha carga pa' tu buche Traigo mucha carga pa' tu buche Este es Big Naime y el himno repa Voy a cantar bien abajo pa' que me escuchen los gargajos Remen si me temen, mira como se mueren Queriendo nadar en mi mar de semen Llegó el caballo, huyan en la goleta Que el que se quede va a coger galletas por la careta Mientras que siga sonando mi himno repa Soy el tipejo Y refleja un campeón frente al espejo Sal de sombrero, conejo Que no soy mago Amigo de mis amigos y el que me jodió Me cago en su mamá y en su papá Porque hay padres por ahí Que en vez de hijos criaron ratas Ay Dios, sal de al lado mío cuando voy a alzar mi voz Muchacho, jaja, ay muchacho Antes que me pingue chama y te pingue todo Y que no esté rally pa' este drama chama que no escuche Traigo mucha carga pa' tu buche Doy miedo pa' biberones y pa' muñecos peruches Traigo mucha carga pa' tu buche Caguen o recen si les queda feche Traigo mucha carga pa' tu buche De mi concierto, ven con retírense Retírense Se me acabó la paciencia con to' estas come mierdas Que ninguno da nada Yo me mantengo super fiel a mi piel y a mi corda Es la pura verdad Se me acabó la paciencia con to' estas come mierdas Que ninguno da nada Yo me mantengo super fiel a mi piel y a mi corda Es la pura verdad Esto es mucha carga pa' tu buche Ven con 1 1 2 Gracias.